Bueno, ahora sí, a lo que vinimos, señor embajador. San Pedro. Pues sí. Mira, yo creo que es momento en que termine esta crisis entre la embajada y el presidente, ¿no cree? Que se sienten a conversar y que lleguen a un acuerdo porque los narcos deben de estar felices que peleemos entre nosotros. No se rinden nunca. No, se trata de mi país, señor embajador. Estoy seguro que usted haría lo mismo si se tratara del suyo. No, no. ¿Qué olorcito? ¿Seguro está ahí? Pues, señor, yo le eché candado y tengo la única llave y hasta anoche estaba gritando como un marrano en el matadero. Pues ahora está callado. ¿Era qué? ¿Murió? Aquí estoy. Tengo sed. Pero me está pudriendo en vida. Lávalo primero y después me desinfectas este cuarto. Y vos andás pensando qué es lo que me vas a proponer porque me sobran ganas de joderte. Mira, ya oyeron al patrón. Ponen una manguera y laven eso, al infectar eso era todo. Eso ya está andando, doctor. El embajador aceptó reunirse con San Pedro. Ahora usted tiene que convencer a San Pedro de que se siente a negociar. Pero que lo haga ahora, que esta es la oportunidad, porque usted sabe cómo son las cosas. Luego pasan y eso queda en nada. Listo. Espero su llamada entonces. Hasta luego. ¿Con quién hablabas? Con Leal. Estamos tratando de superar esta crisis. Lo que queremos es que el presidente deje de defenderse y que por fin comience a gobernar, que es lo que le toca. Entonces terminaste haciendo alta política. Mi amor, por favor, no empecemos a discutir. No, no, no. Yo no quiero discutir. Yo entiendo que si para ti en este momento San Pedro es la única persona que puede salvar este país de hundirse aún más, pues yo te apoyo. Cuando termines de trabajar te espero arriba. Voy a estar despierta y no quiero hablar. Es una oportunidad, presidente. Y hay que aprovecharla. Yo la verdad no sé si será una oportunidad. Y si tengamos que aprovecharla, tampoco.